Bueno gente, estamos acá, vamos a reaccionar al video que acaba de sacar de todo el rap Me parece muy interesante el tema que toca, yo ya lo toqué en el canal He hecho videos así de este tema, o sea de la censura de las batallas Y un video aparte hablando de lo que dice el toque Y bueno gente, se llama Se debe censurar las batallas del rap Vamos a ver qué onda, sinceramente me importa la opinión de él Porque es uno de los canales más influyentes en el rap Y para mí de los mejores, el mejor, bueno sinceramente es de mis youtubers favoritos Y quiero ver qué onda, porque me interesa obviamente más por entretenimiento Y me gustaría opinar, a ver sobre lo que va diciendo y vamos a ver qué onda ¿Qué tal gente? Esto es el toque de rap, yo soy HVD Y ahora me encuentro en un lugar de mi casa donde no suelo estar Pero en esa situación de encierro me ha provocado venir aquí, es la azotea Aquí puedo respirar mejor, y es que detrás de la cámara hay un espacio, un paisaje grande También un poco de ruido, pero bueno eso no importa Vamos al fin, últimamente se está hablando de algo muy importante En el circuito de las batallas de rap Me refiero a la censura en las batallas de rap ¿Y cómo se puede dar la censura en una batalla de rap? Pues haciendo que un rapero no pueda decir ciertas cosas ¿Cómo hacer que un rapero no diga ciertas cosas? Pues poniendo alguna solución, como por ejemplo, bajarle algunos puntos por sus rimas O de frente descalificarlo, votar en contra de él Este tema es muy importante ya que podría ser decisivo al momento de dar el veredicto en ciertas batallas Actualmente hay todo un debate acerca de si se deben censurar ciertas rimas en las batallas de rap Rimas con un contenido muy fuerte Quizás machistas, racistas o muy violentas, entre otras cosas Pero toda la vida es un saludo de esa actividad del público Hay quienes consideran que efectivamente debe haber una sanción Y quienes creen que es mejor que lo que se puede decir en el freestyle Se mantenga como hasta ahora totalmente libre Yo creo que para saber cuál es la mejor opción Hay que ver cuáles son las diferentes posturas que existen en el panorama Y saber cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos de cada una Así que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo Presentaré las posturas principales sobre el tema Y cada uno, a su juicio personal, podrá decidir cuál le parece mejor Por mi parte, al final de todo, daré también mi humilde opinión Sin nada más que añadir Comencemos Hice un cuadro para tenerlo todo más ordenado Pero bueno, antes de todo creo que es importante señalar un pequeño concepto Que está claro, pero parece que a veces se olvida Y es que todo lo que se dice en las batallas de rap es ficticio Pueden haber algunas verdades, pero también muchas mentiras y exageraciones Así como lo que puede ocurrir en una película o en una novela Lo que se dicen entre los gallos en una batalla de rap es tan ficticio Que uno le puede decir al otro Hoy te voy a matar, literalmente Y esto no es tomado como una verdadera amenaza de muerte Porque se está diciendo dentro del show Incluso hay algunos gallos que cuando les insultan sonríen No pueden evitar esbozar una sonrisa porque sienten que el ataque que le han tirado tiene gracia Y saben que no va en serio Porque hoy voy a matarte en el escenario Y mañana brindarme en tu tumba durante el rosario Eso sí, pueden haber rimas que por una razón u otra no le gusten al público Y el público tiene todo el derecho de dar su opinión De expresarse al respecto con total libertad Además las críticas pueden servir para mejorar Habiendo recalcado todo eso, vamos con el cuadro Por cierto, este cuadro es enunciativo más no taxativo Es decir, aquí menciono lo que yo considero los puntos más importantes De las posturas más populares que hay hasta ahora Sin embargo no es un cuadro cerrado Pueden haber posturas intermedias o más variables Pero lo más relevante sí que está Llamaré a esto cuadro de procedimientos ante una o más rimas demasiado fuertes Machistas, racistas, homofóbicas, etc. desde el jurado Digo rimas muy fuertes porque hay todo tipo de rimas que podrían entrar en estas categorías Es que todo es muy subjetivo en el asunto Es muy interesante lo que está haciendo Realmente me está gustando demasiado este video Siento que está aportando, o sea, algo de creatividad al tema con este video Si una rima es reprobable o no, depende mucho de la moral y la sensibilidad de cada persona Por eso uso un término con amplitud para referirme a estas rimas Retomando, hay tres principales posturas dentro de todo esto La descalificación o voto en contra ante una o más de estas rimas Luego está la penalización por puntos Que se divide en dos variables que luego veremos Y por último, la evaluación de fondo y forma Que no incluye una penalización, sanción Voy por eso Censura Y bueno, al hablar del término de censura En todo esto, alguien podría decir Carambas, hay censuras demasiado fuertes en este mundo Como para que tú hables del término con tanta ligereza Y sí, definitivamente es un término muy grande Demasiado amplio Ha habido casos de censura donde han asesinado a periodistas Por querer investigar algún caso de corrupción Claro, es que muchos se están quejando Ustedes hablan de censura cuando en realidad está pasando de todo Que realmente se están censurando Pero amigo, aunque sea lo mínimo Aunque sea algo no tan grave O dependiendo que sea algo chiquito Sigue siendo censura igual, amigo O sea, no porque haya censuras más graves Más polémica o algo que importa Y influya en más la sociedad Tiene que dejar de ser censura algo chiquito Que también es censura Por decir el tema de la batalla Que es chiquito para la sociedad del mundo Porque tampoco es como que Lo que está hablando ahí Que un periodista diga algo y lo manden a matar ¿Entienden? Así lo silenciaron Es sumamente terrible Asimismo, hay casos de censura como en la televisión Que generalmente, al mediodía No puedes decir groserías Ni mostrar cuerpos desnudos Eso es un caso de censura bastante más ligero El caso de censura en las batallas de rap A comparación de otras censuras También sería algo ligero Pero la palabra no está incorrectamente usada El importante Lo que acabo de decir Es que es así No hay chance Es así Este diccionario de la Real Academia Española Define la acción de censurar Como corregir o reprobar algo o a alguien Y en el caso de reprobar Es decir, no aprobar ciertas rimas El término encaja Y bueno, pasemos a explicar los pros y contras De cada postura Vamos con el voto en contra o descalificación El aspecto positivo es que se podrían reducir En gran medida Aquellas rimas muy fuertes Que pueden ser sumamente discriminadoras Con un mensaje Que no aporta nada bueno a la sociedad Y en cuanto a aspectos negativos Tenemos que es muy subjetivo Y es que Que está bien y que está mal Que es aceptable y que no Puede variar mucho dependiendo de cada quien Para un jurado cierta rima ya puede equivaler A la descalificación Y para otro no Eso pasó en una Red Bull No sé si de Cuba Que alguien dijo culo o algo así Y ya lo descalificaron por esa palabra O alguien le tiró a la lata a Red Bull Y ya lo descalificaron O sea Fuá Guau Son cosas tan fuertes Para esto De la batalla que jamás debería pasar algo así A la vez Es muy tajante Y puede ser excesivo Con facilidad Por otro lado Los gallos Al saber que la sentencia Es tan estricta Tendrían relativamente poca libertad Al momento de crear y decir sus rimas Posiblemente muchos estarían pensando Ojalá no meter la pata en ningún momento Porque al fin y al cabo Todo es improvisación Y esto no ha de ser muy cómodo Para los participantes Asimismo Alguien podría ganar o perder Solo por su postura en la batalla Y no por su talento al defenderla Pasemos ahora a la penalización por puntos Que se divide en dos variables La primera es Calificar con un valor de cero Las rimas muy fuertes Y la otra variable es Restar puntos A la valoración total De cada rima De este tipo En ambos casos Considero que el aspecto negativo Es que la libertad De las cosas que puede decir El gallo Se mantiene Censura En esta dos Es la Penalización por puntos Y la descalificación Censura Ya está Y no debe pasar eso Jamás Medias Y el aspecto positivo Es que se podrían reducir Las rimas muy fuertes Discriminadoras Etcétera Que ya describimos En mediana medida Creo que la principal diferencia Entre estas dos variables Es que Claramente La serie de mueres Yo no estoy a favor De la censura En la batalla Pero como ya dije Pueden pasarse los videos Que he hecho Que sea lo más En profundidad del tema Y tocando algunos tweets Que dijo Juan Cine Algunos De Chase Y todo eso Que la segunda En la que se resta puntos Puede existir Más matices Dependiendo de Que tan fuerte Sea alguna de las rimas Uno puede elegir Cuantos puntos Restarla al total Por ejemplo En un formato tipo FMS En el que se califica Cada patrón de rimas Del 0 al 4 En base a esta postura La penalización Podría ser restar Uno o dos puntos Quizás Y por último Vamos a la evaluación De fondo y forma Eso significa Que cada rima Será evaluada En cuanto al fondo Por su argumentación Originalidad Ingenio Etcétera Y en cuanto a la forma Por su técnica Lo que puede ser Flow Estructuras Figuras retóricas Incluidas Y ese tipo de cosas El principal aspecto Negativo de esto Es que quizás No reduzca las rimas Muy fuertes Racistas Xenófobas Machistas Etcétera O si es que las reduce Sería en poca medida Digamos que este tipo De rimas O sea Tampoco tendría Por qué ser negativo ¿No? O sea Cuando vos ves una película Lo más interesante Lo negativo O sea También cuando pasa Lo positivo Pero siempre va a ver Ahí con esa película Que te va a hacer Entretener Para verla O sea Ya pues Una película de acción El enemigo Te entretiene Lo que está pasando Y el enemigo Y el enemigo Está haciendo algo Muy malo Y está Y obviamente Que él lo Debe ser de lo principal Y le da emoción A lo que viene siendo La rima y todo Sinceramente Sinceramente Punto negativo Sinceramente Sinceramente Porque creo que también Esa rima Ha metido Por el personaje Malo Está muy bien Porque el entretenimiento Al final de todo Es una ficción Y hay rima Así que son malas Y hay rima Así que son buenas Como hay rimas Que no tocan Ese tema De lo que viene Son racismo Y toda la xenofobia Y etcétera Cosas malas Y también son malas Esa rima Aunque no toquen eso Tienes una habilidad De rap Que tendría Libertad total Al momento de expresarse Y ganaría Quien mejor rapea En cuanto a fondo y forma Asimismo Independientemente De su postura En batalla Puede ganar Quien la defienda mejor Y perder Quien la defienda peor Y preciso que aquí Hablo de postura En batalla Ya que muchas veces La postura Que un gallo Muestra en la batalla No es la misma postura Que tiene en la vida real Sino que simplemente Adoptóse en otra postura Para intentar Defender Y por último Esta opción Es relativamente Menos subjetiva Que las demás Igualmente La votación En una batalla de rap Al tratarse de una competencia De índole artística Siempre será subjetiva Pero por lo menos En esta opción Un juez No tiene que valorar Además Si es que una rima Es lo suficientemente Incorrecta Ante la sociedad Digamos Como para bajarle Cierta cantidad De puntos específicas O directamente Votar en contra Del que la dijo Habiendo visto Estas posturas Los pros Y los contras De cada una Díganme ustedes Con cual se sienten Más de acuerdo La verdad es que Yo respeto todas Ya que considero Que todas nacen De una buena intención Y ahora Paso a dar Mi punto de vista Acerca de cual prefiero Sobre la postura De la descalificación O voto en contra Considero que es demasiado Severa Puede ser que un juez Descalifique un gallo Solamente Porque los ideales Que está defendiendo El gallo De forma ficticia En la batalla No concuerda Con los ideales O con la moral Del juez Y entonces Se estaría valorando La moral de los raperos Y no su talento Al rapear Se estaría valorando Su punto de vista Y no su talento Al defenderse O atacarse De su punto de vista Asimismo Con esta postura Una o dos rimas Te podrían valer Toda la batalla Podrías haber dado Una gran batalla Estar por encima De tu rival Casi todo el tiempo Pero por decir Un par de rimas Que a cierto juez No le parezcan apropiadas Ya podrías estar Para él Descalificado De forma que Lo veo muy estricto Y puede llevar fácilmente A injusticias Desde mi punto de vista Respeto la postura Pero no estoy de acuerdo Con ella Lo siguiente Es la penalización Por puntos Yo creo que Poner a cualquier rima Que uno considere Inapropiada Cero puntos Tampoco sería preciso Ya que hay algunas rimas Más fuertes que otras Entonces ¿Por qué puntuar a todas Con el mismo valor? El hecho de poder restarle Menos uno O menos dos Dependiendo de que tan fuerte O inapropiada sea la rima Puede hacer que la valoración Tenga más sentido En cada caso específico Sin embargo Creo que esto vuelve Igualmente a todo Más subjetivo De lo que podría ser Personalmente Estoy más de acuerdo Con la postura De la evaluación De fondo y forma Que es lo que Es que es así Bueno Se suele hacer Con todas las rimas Y no estoy hablando aquí De aplaudir Rimas Racistas Ni machistas Ni nada de eso Sino simplemente Valorar cada rima Específicamente Según Según El fondo Eso 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 Amigo Eso El contenido que tiene Y la forma La manera en que ha sido dicho Creo que es lo más justo En cuanto a fondo Seguramente Una rima Machista Por ejemplo No tendrá Un peso argumental Y su valor en ese campo Generalmente Será nulo O muy bajo Y quizás Lo que le pueda levantar Un poco El valor Sería la forma Quizás Entonces como que Fijándose en la argumentación Claro Quizás Quizás sí Quizás no Capaz El argumento De algo El racismo Lo dice de una manera Que es mala La rima Y tal Le vas a apuntar Como una mala Pero Haz a saber Si usa lo del racismo Con una Con un gran ingenio Como puede ser Una comparación Alguna referencia O algo Así Bien transformado Lidical Dios mío La originalidad Tiene ingenio De cada rima En muchos casos De rimas Muy fuertes O inapropiadas No haría falta Censurarlas Con una penalización Para que obtengan Un puntaje Pobre Skone No O sea Skone Que es de los que más Hacen rimas De ese tipo Pero ingeniosas Imagínense Que no se la cuenten O le descuenten Pobre Skone Amigo Skone Siendo de los Mejores freestylers Digo Gallos De la historia O sea Es de los mejores Del mundo Ya desde el fondo Y la forma Lo más posible Es que así sea Salvo que el juez Que evalúe Sea por ejemplo Un machista Y valorar estas rimas Machistas Con un gran fondo Pero las personas Que ejercen El puesto de jueces Deberían librarse De estos prejuicios Al momento de evaluar Un duelo Y eso sirve Para esta postura Como para todas Si es que un juez No llega a hacer su trabajo Estando lo más neutral posible Desprendiéndose De esos prejuicios Entonces Nunca va a ser Una buena labor Toma de toque Asimismo Recomiendo a los gallos Que siempre intenten Dar el mejor contenido En sus rimas Por otro lado Esta evaluación Del fondo y la forma Es la que prefiero Ya que Yo valoro mucho La libertad Al momento de decir las cosas Y esta es la opción Que sin lugar a dudas Brinda La libertad completa A diferencia De las demás Este ha sido Mi punto de vista Personal Que le di Que me parece interesante Zero Records Propone En cada video De cada batalla Antes de iniciar Poner un mensaje De advertencia Las rimas Argumentos Y expresiones De los freestylers Se consideran Hechos de ficción Y en ningún momento Representan A los participantes Jueces U organización Yo cambiaría la frase En ningún momento Por No necesariamente Pero la idea No me parece mala Puede servir Para dejar las cosas Si Estaría muy bien Ese video Muy muy bien Y bueno gente Acá termino el video Yo ya está terminando El video Falta Unos segundos Y bueno Espero que dejen su like HB Un crack De verdad Creo que argumenta Demasiado bien Les recuerden Si están acá Es porque el rap Nos unió O el freestyle O la batalla Yo ni